Entramos en una parte del programa sólo para varientes. Hombres y mujeres, capaces de escuchar a esta hora de la madrugada las atrocidades que puede llegar a cometer el ser humano. Enseguida saludo al investigador, escritor, criminólogo y sociólogo Miguel Ángel Almodóvar. Nuestro protagonista de hoy será Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Un hombre me debía dinero y me estaba dando largas. Le dije que no estaría contento si no me pagaba. Y él tenía la actitud de que nadie podría hacerle daño. Creo que estaba equivocado. De todas maneras, nunca llegó a ver esa Navidad. Usé una pistola muy ruidosa en un coche. De hecho, los oídos estuvieron molestándome durante algún tiempo. Me fui de allí. Me monté en el coche y marché a casa a preparar los juguetes de Navidad para los niños. En marzo de 2006, en la cárcel donde cumplía condena y por causas desconocidas, murió el más prolífico asesino a sueldo de la historia. Richard Kuklinski, apodado el hombre de hielo. Uno de los individuos más peligrosos y crueles que haya conocido la historia. Protagonista de una vida plagada de violencia brutal, despiadadas torturas y asesinatos mediante muy distintos procedimientos, entre los que incluyó el picayelo, el mazo, pistolas, ballestas, cianuro... A lo largo de su carrera criminal, entre 1948 a 1986, reconoció haber matado alrededor de 200 personas. En paralelo, se comportaba como un padre de familia ejemplar, buen ciudadano y casi arquetipo del estilo de vida del norteamericano medio. Un personaje casi único en la historia del crimen. Un asesino vocacional, al que pocas cosas le causaban mayor placer que quitarle la vida a sus víctimas. Hoy, en la noche de COPE, vamos a conocer a este individuo y a tratar de indagar en su insólita personalidad homicida. Aproximadamente, habré matado más de 100 personas. No siento nada al matar. No me molesta. No me molesta nada en absoluto. No tengo ningún sentimiento de una manera u otra. Si hubiera tenido elección, supongo que no lo hubiera hecho. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bienvenido. Bien hallado. Estamos ante un asesino a sueldo multidisciplinar, ¿no? Sí, asesino a sueldo, pero tú lo decías, lo adelantabas, al mismo tiempo un asesino vocacional, alguien perfeccionista. Trabajó fundamentalmente para la mafia durante dos décadas, pero fue perfeccionando, gozaba con perfeccionar sus crímenes, de manera que una de sus grandes especialidades, con todas las comillas que a esto se le pueda poner, era colocar el cadáver, disponerlo, distribuir, a veces troceados los cadáveres, para confundir lo máximo posible a la policía, para que nunca la relacionaran con el crimen. Cuando quieres deshacerte de algo, lo tiras a la basura, lo tiras en cualquier lado, si no quieres que lo encuentren, entonces lo tienes que llevar a algún sitio, puedes enterrarlo, ponerlo en un contenedor, o incluso meterlo en el maletero de un coche y hacer que se estrelle. Si lo dejas en la ciudad, lo puedes poner en un banco de parque, quiero decir, lo puedes poner donde quieras. Richard Kuklinski, nieto de emigrantes polacos, nació en un barrio marginal de Jersey en 1935, y en el seno de una familia muy humilde, donde la extrema violencia era el pan de cada día. Miguel, una vez más, en la infancia de un asesino serial, encontramos marginalidad, rigidez y malos tratos. Efectivamente, parece que esto es siempre una constante. En el caso de Kuklinski, su padre Stanley era alcohólico, un hombre muy violento, pendenciero, cliente habitual de prostitutas de baja estofa, y extremadamente violento con su mujer y con sus hijos. Al mismo tiempo, también, como suele ocurrir, su madre era una mujer acobardada, era una mujer que se refugió en un sentido religioso dogmático, y lo que comprende inmediatamente es que, si actuaba durante los ataques de cólera de su marido, si intentaba proteger a sus hijos, finalmente conseguía que la violencia se volviera contra ella, de manera que decidió dejar que les golpeara brutalmente cuando se lo decidía, y mientras ella se ponía a rezar a gritos de rodillas contra la pared, hay que imaginarse el esperpento. Pero en ese ambiente de violencia surrealista, ella misma ya empezó, esto es otra constante, lógicamente el maltratado entra en el juego del maltrato, y empezó a participar en las palizas a sus hijos, utilizando varios tipos de objetos. La violencia llegó al zenit, cuando en una ocasión el padre llegó como de costumbre borracho a casa, y al emprenderla a golpes con sus hijos, pues se le fue la mano con uno de ellos, con el mayor, el hermano mayor, de Richard Kunkliski, y de un puñetazo lo desnucó, lo mató de un golpe. Entonces el matrimonio se puso de acuerdo para fingir un accidente, y le dijeron a Richard que no estaba en aquel momento en casa, una casualidad afortunada, le dijeron que su hermano había sido atropellado por un automóvil, cuyo conductor se había dado la fuga. A mí no me gustaba mi padre, me pegaba simplemente porque sentía la necesidad de hacerlo para llamar mi atención, tal vez. Pensaría que llegar a casa y abofetearme era lo normal, sin ninguna razón aparente. Mi madre era cancerígena, destruía a todo el mundo. Si pensaba que tardaba demasiado en hacer una cosa, no dudaba en pegarme, y no solo usaba la mano, usaba el palo de la escoba o algo parecido. De hecho, varias veces al pegarme con la escoba, la rompió encima de mí. Pero Richard siempre sospechó de la versión de sus padres, y fue haciéndose más y más introvertido. Como sabía del riesgo que suponía estar en casa, empezó a hacer vida callejera y a abandonar la escuela. Era un chico raro, y en consecuencia blanco fácil para las pandillas que pululaban por el barrio, que con frecuencia era objeto de burlas, humillaciones y palizas. Cuando era un chico joven, aprendí que si pegas a alguien, te dejará en paz. Los buenos chicos terminan los últimos. Cuando dejaba a todo el mundo en paz, e iba a lo mío, la gente solo quería hacerme daño a mí. Hasta que un día dije, ya está bien de esta burla, y subí las escaleras y agarré una barra del armario. Bajé, y me encontré con seis chicos jóvenes que venían dispuestos a pegarme, así que fuimos a la guerra. ¿Cuál fue su sorpresa que esta vez les iba a pegar yo? Entonces comprendí que es mucho mejor dar que recibir. Miguel, también como en otros casos de asesinos en serie, volvemos a encontrar en el personaje, por ejemplo, frecuentes episodios de torturas a animales. Pues efectivamente ya nos hemos referido a esto en alguna ocasión. Desde hace años los especialistas cuánticos en perfiles del FBI tienen muy en cuenta este dato que hostiladamente se repite. Ellos siempre dicen en el FBI que no todos los maltratadores infantiles de animales se convierten en asesinos en serie, pero sí que todos los asesinos en serie tienen un pasado de infancia de tortura a los animales. En el caso de Richard se aficionó desde muy pronto a torturar animales sin dueño. Él, digamos, toda esa violencia que recibía en su casa la proyectaba contra quien podía, contra aquellos animales, sobre todo gatos, que eran un blanco fácil, solía estrangularlo, y se acostumbró a gozar viendo cómo los pobres animales morían entre estos tores y le miraban a los ojos también. Frecuentemente quemaba vivos a estos gatos en un infenerador de basura o ataba un par de ellos por la cola y los colgaba de un tendedero para verlos pelear hasta la muerte y finalmente caer y destrozarse contra el suelo. Madre mía. La madre tuvo otros dos hijos, Roberta y Josef. El marido se lió con una prostituta y abandonó el hogar, lo que mejoró bastante la situación de la familia. Sin embargo, tal mejoría solo fue como una especie de espejismo, ¿no? Sí, bueno, supongo que en los primeros días aquello se agradeció mucho, ¿no? Las broncas del padre borracho, las palizas, etc. Pero a cambio, pues la madre tuvo inmediatamente que ponerse a trabajar por las noches y eso trajo a la familia nuevos problemas. Richard ya se lanzó a la calle con pequeños hurtos, primero para poder comer de una manera decente y luego pues también para llevar algo a sus hermanos. La madre, ya hemos dicho, muy religiosa, le reprochaba de un lado los robos y le pegaba, pero luego aceptaba de bastante buen grado el botín. En fin, esta permanente contradicción Richard fue ascendiendo en el escalafón de la delincuencia y empezó a robar coches y después, y esto es un dato importante, empezó a leer con gran avidez las muchas revistas de Crónica Negra que entonces se publicaban, hemos hablado también de ellas en los casos de la depresión, de Dillinger, de otros personajes, porque esas revistas, pues, explicaban con todo lujo de detalles y con un soporte fotográfico de gran calidad que hemos visto muchas veces, pues, en películas de cine negro norteamericano, cómo se hacían, cómo se realizaban los crímenes, cómo eran las investigaciones. Claro, Richard leía con atención todo aquello y empezó ya a fantasear con matar a su padre y a planear decenas de modos de hacerlo. En fin, poco a poco él fue extendiendo sus fantasías homicidas a todo aquel que le amargaba la vida. Entre esos objetivos, uno de los más claros era un chico mayor del barrio, Charlie Lyne, quien junto a sus compinches le hostigaba continuamente y le golpeaba a la menor ocasión. Iba a ser su primera víctima. Me metí en una pelea en un bar, estábamos discutiendo y le pegué con un palo demasiadas veces y murió. Al principio me sentí mal, muy mal. Estaba triste, no era mi intención matarle, pero sorprendentemente después de un rato sentí algo distinto. No me sentía triste. Era como una sensación de control en cuanto a que si te metes conmigo te haré daño. Miguel, ¿cómo sucedieron los hechos? Bueno, hay que aclarar que no es exactamente como lo recuerda en esta entrevista Kuklinski, porque en el momento en que se produjo aquella, bueno, más que una pelea, fue realmente una agresión. Charlie Lyne tenía 16 años, Richard 13, y empezó a vigilarle de una manera metódica, a aprender sus rutinas para poder cogerle solas en algún momento. De manera que así llegó una madrugada, ocultó una barra de hierro en su antebrazo y le esperó en un callejón próximo al domicilio a la hora que él suponía que sabía que iba a llegar. Le abordó, le insultó, le provocó y cuando Charlie se lanzó hacia él, le asestó un golpe absolutamente brutal con la barra de hierro y le mató. Años más tarde, cuando fue detenido, aseguró que su única intención era darle una lección, pero lo cierto es que una vez en el suelo, le siguió golpeando con saña hasta que se cercioró de que había muerto. Luego, lo metió en el maletero de su coche y lo trasladó hasta unas marismas. Allí, le arrancó los dientes con un martillo y le cortó los dedos con un hacha. Después, condujo de vuelta y por el camino fue tirando los dedos y dientes a la cuneta. Abandonó el coche en un aparcamiento y caminó varias millas hasta casa. Miguel, a pesar del sadismo colérico evidente, su sangre fría, especialmente tratándose del primer asesinato, esto fue realmente extraordinario. Es decir, estábamos en el prólogo, ya podíamos anticipar que estábamos ante una personalidad absolutamente criminal. Absolutamente criminal y que ya en aquel momento podía bien haberse ganado su apodo de Iceman, de hombre de lleno, porque es curioso cómo le quita los dientes, le rompe los dientes. Sabemos también, lo hemos visto muchas veces, que en Estados Unidos es fácil identificar a alguien porque todo el mundo tiene una ficha dental. Desgraciadamente, esto no es habitual en España, pero sí en Estados Unidos. De manera que el quitarle los dientes era una forma de dificultar la identificación y luego el distribuir los restos por la carretera y ir tirando los dedos, en fin, todo suena verdaderamente brutal, pero así fue, el abandonar el coche lejos de su domicilio, todo esto evidentemente nos habla ya de un asesino, de una frialdad y aparentemente de una experiencia extraordinaria siendo como era su primer acto homicida, su primer muerto. Él recordaba aquello y lo decía al principio en esta entrevista de una forma extraordinariamente placentera. Antes había dicho que había llegado a comprobar que mejor dar que recibir y en ese acto él siente el placer, la gran satisfacción de pasar por primera vez en su vida de víctima a Verdugo. Estamos hablando en ese momento cuando arranca dedos y dientes de un niño de 13 años, él tenía 13 años ¿no? Él tenía 13 años y la víctima 16, pero estamos hablando de un niño de 13 años que es capaz de cometer este acto brutal pero no solamente eso sino luego manejar un coche, meter a la víctima en el maletero, conducirle hasta un lugar apartado, ejecutar todos estos actos, es una cosa verdaderamente escalofriante y efectivamente con 13 años. Hablaba Almodóvar de que había pasado de víctima a Verdugo. Esa sensación se proyectó rápidamente en su vida de manera que armado con un grueso garrote comenzó a dar palizas sistemáticas a todos los que en algún momento se habían burlado de él. También empezó a frecuentar los billares y aprendió a jugar por cierto muy bien. en aquellos locales se enzarzó en muchas peleas que ganaba siempre. Un día discutió con tres individuos que echaron de un bar. Richard siguió al primero y lo apuñaló por la espalda y después hizo lo propio con el segundo. No murieron. El tercero se fue de la ciudad y nunca volvió. claramente se había convertido en un animal violento. Miguel, ¿qué sucede a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento él se va ganando ya una fama en Jersey. Ya sabemos Jersey justamente en frente en Nueva York ya la fama empezó a traspasar el río. Una fama de hombre duro y creó su propia banda. La banda se llamaba Las Rosas Nacientes y con esa banda empezó a dar golpes de poca monta en principio pero con algunos botines medianamente sustanciosos que le permitieron comprarse algunos caprichos entre otros un revólver del calibre 38 un revólver parece que hermoso por aquella época ya tenía 16 años conoció a una mujer bastante mayor que la Linda que lo llevó a vivir a su casa y fue ese el momento en el que empezó a vivir con esa mujer con Linda el momento de su segundo crimen un policía secreto llamado Doyle un día este Doyle perdió con él al billar y se negó a pagarle se fue del bar y se sentó en su coche a echar un sueño por lo visto pues había venido más de la cuenta y se quedó dormido con un cigarrillo entre los dedos un descuido que le costó la vida Osu va a echar partidas de billar con este si que fuerte bueno le costó la vida porque Richard Kuklinski el hombre de hielo le había seguido y dándose cuenta de la situación compró gasolina en una estación cercana y la vertió al interior del vehículo lanzó una cerilla al interior y se quedó por allí para oír los gritos de agonía de este agente secreto del que hablábamos Miguel ¿cómo sigue la trayectoria criminal de Richard? Pues la tercera víctima en toda lógica debía haber sido su propio padre pero pero se salvó casi de milagro en aquellos en aquellos días el padre que ya dijimos se había marchado había abandonado al hogar siguiendo una prostituta del barrio volvió y volvió a la casa para pegar a su mujer durante una visita cuando Richard se enteró fue directamente a por él lo agarró le puso la pistola del 38 que había comprado en la 100 y le dijo si vuelves a acercarte a mi familia te mato y te tiro al río el padre maltratador por cierto jamás volvió a molestarles pero Richard y esto lo ha dicho repetidamente lo dijo después en algunas entrevistas se arrepintió siempre durante toda su vida de no haber apretado en ese momento el gatillo Miguel me contabas antes que Richard pertenecía a una banda las rosas nacientes el jefe claro aunque hablaremos ahora en el relato esa banda de las rosas nacientes estaba compuesta por gente más o menos de la misma edad y supongo que más o menos con un sentido de la vida parecido a este asesino lógicamente sí eran pues gente de la calle esto ha sido yo creo que además todos tenemos esa imagen de estos pequeños delincuentes de Jersey en la caída de la tarde o la noche mirando el skyline de Nueva York ese perfil de altos edificios de Nueva York porque realmente están a un paso están cerca pero están muy lejos y es gente o era gente desheredada que soñaba pues lógicamente con dar ese salto y empezar a gozar de lo que se suponía que eran pues los placeres de Manhattan pero ahí estaban en su Jersey del que no podían escapar por aquellos días los golpes de la banda de Richard recuerdo las rosas nacientes se fueron haciendo más y más ambiciosos robaban en almacenes en farmacias en licorerías siempre con éxito y sin dejar pristas aquello no le pasó desapercibido a la mafia neoyorquina y les encargaron el primer trabajo matar a un tipo que no pagaba ¿cómo realizaron aquel primer asesinato por encargo? bueno pues Richard teniendo en cuenta que era su oportunidad que probablemente había estado esperando planeó el golpe de manera concienzuda y le asignó la tarea final a uno de los miembros de la banda él estaba supervisándolo todo pero este parecía un tipo decidido un tipo duro que iba a apretar el gatillo sin ningún problema pero llegado el momento cuando la víctima fue sorprendida dentro de su coche el que había sido comisionado para el crimen no tuvo valor para apretar el gatillo se echó atrás le paralizó el miedo entonces Richard le arrebató el alma se bajó del coche se acercó al tipo le disparó en la sien y volvió al volante condujo hasta dejar a los otros chicos de la banda que iban en su casa y pues lógicamente todos quedaron impresionados con la frialdad extraordinaria con la que Richard había realizado este primer encargo de la mafia y fue cuando comentaron que estaba hecho de hielo a partir de ese momento fue cuando empezaron a llamarle Iceman el hombre de hielo además el trabajo supuso para el grupo más y más encargos de la mafia de Jersey en un solo golpe llegaron a ganar dos millones de dólares es decir estamos hablando de mucho dinero sí porque lógicamente pasaron de pequeñas licorerías o de supermercados de carreteras secundarias pues lógicamente ya a bancos o a lugares donde donde había cantidades sustanciosas de dinero lógicamente más difícil pero lo hicieron Miguel he leído que el éxito entre comillas iba a introducir y de hecho introdujo como dos factores de distorsión en el carácter de Richard sí uno de ellos bueno los dos muy importantes porque de un lado Richard se aficionó al juego entró en una dinámica que ya no abandonaría nunca esto siempre es muy peligroso para un delincuente sobre todo para un profesional como era él esa dinámica de ganar y perder enormes sumas de dinero en una vida y cerrar de ojos todo esto lógicamente no pasa desapercibido a la larga a los ojos de los agentes de la autoridad y un segundo factor fue que empezó a reproducir la violencia doméstica imagen y semejanza de lo que había vivido en su casa empezó también a maltratar a esta mujer con la que vivía Linda déjame sobre estos dos factores de distorsión luego hablaremos con un psiquiatra pero me gustaría conocer tu opinión esto que me hablabas de ganar y perder enormes sumas de dinero en instantes cabe pensar que es porque lo ganaba con mucha facilidad o porque ese vértigo esa especie de emoción de morbo que tiene perder y ganar al final todo eso también describe una personalidad yo no sé si en el caso de Richard Kuklinski es así porque es un hombre y oyéndole hablar en estas magníficas entradas que nos estás ofreciendo también me recuerdan a veces pues un poco a Leonard Cohen de sus reflexiones poéticas dicho en fin con todo el respeto porque son dos mundos completamente antitéticos pero es un hombre que por otra parte goza con su trabajo no tiene no tiene problemas de ansiedad es decir no busca en el juego probablemente el juego le divertía ganaba mucho dinero lo perdía lo volvía a ganar digo todos estos movimientos en general no pasan desapercibidos porque bueno pues las fortunas son limitadas y si no hay ingresos extra muy fuertes al final en el juego siempre gana la banca el jugador pues puede tener una noche de fortuna pero todo eso se valgarete yo creo que lo hacía porque lo podía entretener pero al mismo tiempo sí que él a lo largo de su vida quizá no en aquellos años pero sí en su vida posterior más adulta fue un perfecto padre de familia un hombre que disfrutaba pues envolviéndole los regalos a sus hijos vaya el segundo factor que decíamos de distorsión es reproducir a imagen y semejanza de como haya habido de pequeño hacerlo de adulto me refiero al maltrato a la violencia doméstica esto suele ser en tu opinión un modelo que se reproduce cuando de niño ves violencia tensión permanente la tendencia es a reproducirlo porque claro parece que la reacción normal de un ser humano normal sería huir precisamente de esas imágenes que siendo niño le amargaron bueno en general es muy difícil encontrar volvemos un poco a lo que decía lo que dice respecto al maltrato a la violencia de encontrar a alguien violento que no haya sido objeto de violencia es francamente muy difícil lo cual no quiere decir que cualquier persona que haya sufrido violencia en su infancia tenga necesariamente que haberse abocado a una violencia propia en su vida adulta sin embargo casi todos los violentos los maltratadores han sido al mismo tiempo maltratados lo fueron en su infancia eso es un recuerdo imborrable y sobre todo yo creo que para protegerse la víctima lo que hace es normalizar la situación es decir normalizar la violencia y también en una de las primeras intervenciones que has incluido desde el propio Richard Kuklinski con su voz él mismo dice que era absolutamente normal que su padre llegara y le diera dos bofetadas él ya no extraña esto y por lo tanto tiende tenderá a reproducirlo en un momento porque su única protección como víctima es considerar aquella situación perfectamente normal para poder afrontarla y seguir viviendo en ella vamos a continuar con el relato por aquella época Linda su mujer su pareja se quedó embarazada y le pidió a Richard que se casara con ella algo que él terminó aceptando a regañadientes la vida también se le empezó a complicar con algunos miembros de su banda ¿qué es lo que pasó Miguel? bueno es otro de los de los giros importantes en su vida porque dos miembros de esta banda que él dirigía asaltaron una partida de póker de la mafia y el el capo de este grupo mafioso enterado de la fechoría le dijo a Richard que o mataba a sus dos compañeros o la familia liquidaría a toda la banda incluyéndole el mismo Richard aceptó el reto sin rechistar mató a los dos miembros de su banda por separado los mató por la espalda fríamente de un tiro en la cabeza sin que lo esperaran y resolvió la situación por esta vía rápida bueno a partir de ese momento tras los asesinatos 5 y 6 de su carrera la banda de las rosas nacientes quedó definitivamente disuelta y Richard pasó a ser un ejecutor un mercenario ¿tú cómo lo llamarías Miguel? si si un ejecutor realmente son ejecutores la mafia siempre ha tenido a estos a estos personajes y bueno pues es alguien que hace un trabajo se le encarga se le paga y esa es la relación que tiene pues una relación puramente profesional si también dicho con todas las comillas que se le quieran poner ese cambio radical en su vida convertido ya en asesino a sueldo de la mafia dio paso al mismo tiempo a otro modus operandi es decir los crímenes por placer explícanos esta nueva faceta de la actividad criminal de Richard hablar de crímenes por placer es muy fuerte pero en su caso no se puede escribir de otra manera bueno el mismo así lo relata el hecho es que entre crimen y crimen de encargo de encargo de la mafia ya es un profesional del crimen pues a veces pasaba bastante tiempo y él empezó a dar largos paseos por Manhattan esa ciudad al principio que él había visto de lejos al otro lado del río desde Jersey en uno de aquellos paseos un indigente le abordó se puso pesado como suele ser frecuente y le apuñaló en la nuca y lo dejó allí mismo tirado y es en ese incidente en ese crimen violento y aparentemente sin sentido cuando le coge gusto a estos paseos y a las presas anónimas que le proporcionan esos paseos la verdad es que llegó la cosa a un punto en que él perdió la cuenta y no puede recordar ni pudo recordar jamás cuantos crímenes había cometido estos asesinatos al azar alguien que de repente le miraba de una manera que no le gustaba o que le pedía le incomodaba por cualquier razón pues sin más lo asesinaba él sabía por otra parte y por su larga experiencia de lectura y propia que la policía de Manhattan jamás se iba a poner en contacto con la de Jersey pensando que aquello siempre era el resultado de una reyerta entre indigentes en fin aparecía un pobre desgraciado muerte en las calles pues le recogían y tampoco se investigaba gran cosa ni se notificaba absolutamente a nadie fíjate que curioso a Richard no le gustaba la sangre prefería las muertes rápidas y silenciosas fue perfeccionando su arte con disparos sorpresivos con armas pequeñas estrangulación por la espalda un puñal en la oreja o en la nuca un pinchazo con un picahielo en el corazón o en el ojo esto provocaba naturalmente la muerte instantánea un día ahorcó a un tipo con una cuerda haciendo el mismo de árbol porque para entonces ya medía casi dos metros matar le proporcionaba confort y le hacía sentir bien trabajó para la familia Gambino y ejecutó para ellos desde pobre gente endeudada a capos como castellano como galante como de meo parece que también desempeñó un papel activo en la muerte del gran Jimmy Hoffa ¿este Jimmy Hoffa quién es? bueno fue un gran un gran capo mafioso y todavía pues bueno la gente que va a Nueva York pues visita esto es habitual se suele visitar pues el bar a cuya puerta el restaurante a cuya puerta fue asesinado Jimmy Hoffa son esas cosas que han pasado curiosamente al archivo folclórico de la ciudad de Nueva York y bueno pues son lugares en los que bueno no sé si hay unas rutas establecidas de una manera formal pero si me consta las veces que he estado en Nueva York y que he encontrado pues a compatriotas que oye sabes que hemos estado comiendo donde mataron a Jimmy Hoffa es un restaurante que sigue abierto y fue un pues claro uno de los de los capos mafiosos más importantes vamos a hablar Capone de su momento vamos a entrar en el análisis de su personalidad y nadie mejor para consultar que con el psiquiatra forense con don José Cabrera señor Cabrera buenas noches que tal buenas noches a todos doctor podríamos decir que este es un caso a estudiar por los alumnos de criminología porque reúne que cualidades como criminal bueno vamos a ver para los alumnos de criminología para los psiquiatras forenses estamos ante un sujeto cuya afectividad estaba completamente abolida y esta afectividad abolida le permitía ver a las personas como cosas cosas eliminables y al ser una persona una cosa eliminable la facilidad de matar era automática quiero decir uno no mata básicamente porque tiene censuras afectivas porque tiene sentimientos tiene emociones y en este hombre por una infancia que ya habéis comentado muy triste y muy desgarrada pues esa afectividad la tenía a cero prácticamente pero da la impresión claro de un neófito en esto de que cuando un crío vive en un entorno muy violento de permanente tensión de adulto tendría que intentar huir de esos espacios y de las situaciones bueno la tara que supone vivir en una familia desgarrada efectivamente puede tomar dos caminos el camino de la repulsión a la violencia o el camino contrario por lo tanto tenemos ejemplos de ambos casos en las consultas se ve perfectamente podemos tener un chaval que en una familia rota actúa el resto de su vida traumatizado por eso y es un hombre muy dócil o justo todo lo contrario que es el caso de Buklinski es decir un individuo al que la vida en su infancia no le ha dado nada salvo ingratitud y por lo tanto de adulto no solo no devuelve nada sino que mata a las personas como si fueran cosas doctor Cabrera fíjese infancia violenta venganza en la adolescencia mata por encargo mata por placer hay una evolución ¿esta es una evolución lógica en una mente asesina? bueno más que una evolución lo que es es una progresión es decir el asesino no es que evolucione como persona el asesino psicópata básico con afectividad abolida está congelado en el espacio y en el tiempo lo que ocurre es que la técnica la va perfeccionando va buscando elementos que digamos le agraden porque una cosa es la afectividad y otra es el placer como muy bien se ha comentado ahí es decir este sujeto al final en sus encargos buscaba cierto placer pero un placer técnico visceral no un sentimiento entonces al final prácticamente se confundía lo que era el placer con el encargo remunerado porque no olvidemos que al final este sujeto cobraba un dinero importante a costa de familias mafiosas que le encargaban determinados asesinatos doctor sin ánimo de ser naturalmente impertinente y hasta donde pudiéramos hablar ¿usted se ha encontrado alguna vez con algún paciente que le haya confesado que disfruta matando? no usted nunca yo he estudiado en mi vida profesional de 30 años unos 500 homicidas y no me gusta la palabra homicida porque cada persona es un mundo y cada homicidio también es diferente a otro y desde luego en el arco mediterráneo en el que yo me he movido yo no conozco Estados Unidos digamos criminalmente hablando lo he visitado pero no he trabajado allí por lo tanto en el arco mediterráneo este tipo de asesinos tan fríos tan en serie tan tremendos son casos puntuales incluso en Europa ya no solo en los mediterráneos sino en el norte de Europa tenemos casos muy aislados pero estos casos tremendos así de la época esta desde los años 40 en adelante son rarísimos en Europa yo no he tenido ninguno acaba de calificar a Kuklinski como tremendo a usted le parece tremendo sí tremendo una persona que mata con esa facilidad tan impresionante es algo que te deja apabullado a mí es raro que haya nada que me conmueva después de mil autosias y 500 homicidios y todas las cárceles de España y alguna de fuera pues hay muy pocas cosas que me vayan a impresionar como a los forenses que estemos en esta batalla pero esto es tremendo porque una cosa es matar en la guerra en una guerra donde todo es muerte y hay tiros hay trincheras hay ideologías pero aquí es es la muerte fría sin sentido sin sentido humano porque al fin es el encargo de matar a aquel porque la familia tal te dice que lo mates porque debe dos dólares o diez mil y eso es tremendo algunos hablarían de la maldad en sí misma yo como psiquiatra y médico pues no soy moralista pero a veces uno duda de si la maldad en estado puro no existirá también doctor doctor para terminar me gustaría por favor que escuchara conmigo y con Miguel Ángel Almodóvar y con la audiencia de COPE este corte con la voz original de Kuklinski donde habla precisamente bueno donde habla vamos a oírlo nunca me he arrepentido de nada más que de haber hecho daño a mi familia la única cosa de la que me arrepiento no busco el perdón estoy equivocado si quiero que mi familia me perdone oh amigo no esperaba esto este no sería yo yo siento por mi familia ver al hombre de hielo llorar no es muy de macho pero he hecho daño a personas que significan todo para mí las únicas personas que significan algo para mí vemos ahí algún rasgo de humanidad ve usted algún rasgo de humanidad ahí bueno es evidente que este hombre ha focalizado toda su afectividad la poca afectividad que tenía en su propia familia es decir para este hombre el mundo era su familia y el resto todo lo que no fuera su familia cercana mujer e hijos eran objetos por lo tanto este hombre curiosamente no se arrepiente de nada nada más que de haber hecho daño a su familia por su vida es increíble ahora efectivamente ahí hay una luz una luz de afectividad que quizá pues podía ser la luz por la que se podía entrar en una terapia con este hombre una terapia con su condena no tenía mucho sentido porque estaba condenado no sé si era perpetua o no sé ahora la condena a dos cadenas perpetuas a dos cadenas perpetuas imagínate o sea que no había ningún sentido pero y luego luego en la cárcel yo sé por referencias que la gente que estaba con él le tenía como una cierta admiración esa especie de admiración carcelaria que hay por estos sujetos que son más que son algo que no son personas que son como máquinas pero efectivamente esa luminosidad de sufrir un poco por su familia pues no deja de ser algo interesante para una persona como él que era psicópata del libro doctor cabrera psiquiatra y forense es usted muy amable con la OGOPE gracias y buenas noches gracias a ustedes gracias buenas noches Miguel fíjate decía el doctor cabrera admiración carcelaria hay seres más allá de los que están en la cárcel que pueden ser también elementos pero si se puede llegar a sentir admiración por personajes de este tipo sin duda bueno lógicamente la cárcel donde donde estaba encerrado seguramente tenía también sus buenos ejemplares y lógicamente para ellos era un modelo era un modelo de sangre fría de actuación perfeccionada porque este hombre siempre fue un perfeccionista en su oficio que era el de quitarle la vida a las personas parece mentira pero él hizo de esto pues el mismo el mismo orgullo que podría sentir un vidriero medieval al ver su vida su vidriera pues a lo más alto de la catedral es decir la satisfacción del trabajo bien hecho yo creo que el doctor Cabrero lo explicaba perfectamente o sea él proyectaba su único sentimiento positivo hacia la vida el único instante o el único tramo en el que esa afectividad no estaba aburrida era su mujer y sus hijos pero su mujer y sus hijos él sufre en este testimonio que vamos a escuchar de una manera proyectiva siente el daño que les había podido hacer porque lógicamente pues han tenido que pasar pues la vergüenza ante los vecinos que pensaban que él era un señor estupendo y un padre de familia ejemplar en fin por los trastornos que les haya podido ocasionar esto es tremendo y estos trastornos se los ha ocasionado después de haber matado al menos un centenar de personas sin duda de seres humanos la mayoría de ellos personas a las que no conocía con las que no tenía ninguna vinculación y las mataba pues por encargo o por placer pero que como muy bien decía también por volver a decir al doctor Cabrera había cosificado había convertido en cosas no los veía ya como seres humanos los veían cosas que estorbaban y al día de la encarga que encargaba quita ese cubo y lo quitaba y lo mismo con la misma naturalidad que un empleado doméstico pues retira un jarrón en la Olimpia pues él retiraba a un ser humano de la calle de la vida Almodóvar ¿qué diferencia hay entre Richard Kuklinski con todo el expediente que hemos desgranado o qué similitudes hay con mercenarios con Chacal con aquel también que mataba por encargo ¿hay aquí algo que es todavía más alevoso todavía algo más duro de entender? yo creo que en su caso es precisamente esa proyección de desprecio absoluto por la vida humana de carencia de empatía de carencia de afectividad que sí que se ha dado en otros asesinos a sueldo por ejemplo hemos visto últimamente hay grandes reportajes de las mafias de la droga en Colombia en México estos que cometen estos crímenes atroces ya ritualizados de hacer la corbata es decir de sacar la lengua por la garganta de las víctimas o de cortarles la cabeza como se hace en el norte de México entre bandas unas bandas a otras pero aquí hay que pensar que el objetivo de estos actos tan brutales que no debemos a comprender es darle miedo al contrario o sea es decir entre bandas de narcotraficantes es decir yo soy todavía más salvaje que tú y eso si lo recordamos a lo mejor podríamos tener alguna referencia en nuestras guerras carlistas habría que recordar aquel punto y habría que recordar en fin a lo mejor alguna situación por no derivar excesivamente en este momento yo creo que el asesino a sueldo el ejecutor siempre tiene un momento de piedad siempre ha habido ejecutores por ejemplo que se negaban a matar mujeres o que se negaban a matar niños que tenían algún pequeño conflicto este hombre yo creo que es uno de los pocos casos en la historia de la criminalidad en el que no tenía absolutamente ningún conflicto jamás lo tuvo el hecho de que dos compañeros de una banda que él había creado pues la mafia le dijera oye te los cargas tú o nos los cargamos nosotros pues y más fríamente fue les pegó un tiro por la espalda y los aniquiló es decir jamás sintió empatía hacia nadie yo creo que hay muy muy pocos casos en la historia del crimen y desde luego en la historia de los ejecutores por encargo de los asesinos a sueldo en que no había habido un momento de debilidad en que no había habido un momento de transgresión en el que a la hora de apretar el gatillo haya sentido un tico haya sentido un remordimiento de conciencia este hombre no tuvo jamás en la facultad de criminología donde tú te relacionas con los estudiantes no sé si se habla de este caso y si se habla se pone como ejemplo de qué pues mira este entre otras cosas es un ejemplo del famoso grado 22 la criminalidad que se definió en su momento por un doctor psiquiatra norteamericano en categorías que van del 6 del 6 al 22 en cuanto a maldad en cuanto a capacidad de matar sin sentir absolutamente nada y este desde luego está en el puesto más alto sin ninguna duda es uno de los referentes siempre de lo que se llama ese índice de criminalidad ligado a un programa de la televisión norteamericana que tiene pues es algo así referido al diablo o sea al diablo como concepto de mal como concepto diabólico y Kuklinski pues es yo creo que el máximo ejemplo desde luego está en la máxima categoría no sé que bueno pues es una categoría que utilizan los criminalistas prácticamente de todo el mundo es pues una vara de medir como como son los grados celsius o fahrenheit para para el frío y el calor y Kuklinski pues yo creo que es pues el referente máximo de bueno es el asesino a sueldo con diferencia y lo decías al principio más prolífico de la historia del crimen y después de una clase hablando de esto a la hora el recreo el bocadillo eso como se hace yo creo que que ellos los alumnos se distancian suficientemente y lo lo analizan de una manera fría de una manera más o menos científica el científico se tiene que acercar siempre al objeto aunque la observación siempre cambia el objeto observado en fin este es un principio también científico aceptado y observado hace tiempo hay que procurar cambiarlo lo menos posible porque lógicamente si un profesional de la criminología lo analizara desde un punto de vista apasional pues bueno quizá no se podría enfrentar con ninguna historia y a un asesino pues no no hay que calificarle de de tipo malvado horrendo etcétera son adjetivos que utilizamos pues lógicamente para acercarnos al personaje pero cuando se le analiza fríamente hay que analizar pues su forma de actuación su capacidad de organización este yo creo que ha sido uno de los hombres más organizados de la historia y que hacía las cosas con con una meticulosidad francamente asombrosa sin ponerse nervioso en ningún momento y luego capaz de desdoblar esa personalidad porque hay que imaginarse también en uno de estos cortes cuando decía pues fui de maté mal sin más ya le dije que no iba a haber la navidad de una manera metafórica dice si te vas a burlar de mi pues no no vas a tener navidad le mata y luego se va a su casa a preparar los juguetes para poner en el árbol y todo en la parafarnaria de papá noel y probablemente pues él se disfrazó de papá noel y los niños del barrio residencial donde vivía pues le adoraban tenía esa facilidad para desdoblarse precisamente por lo que ya se ha dicho porque en los demás solo veía cosas en 1986 Richard Kuklinski fue detenido ante la sorpresa mayúscula de familiares y amigos que lo consideraban un buen ciudadano y un padre de familia ejemplar dos años después en 1988 fue sentenciado a dos cadenas perpetuas falleció por causas desconocidas en la prisión de Trenton el 5 de marzo de 2006 nunca me he arrepentido de nada más que de haber hecho daño a mi familia la única cosa de la que me arrepiento no busco el perdón estoy equivocado si quiero que mi familia me perdone oh amigo no esperaba esto este no sería yo yo siento por mi familia ver al hombre de hielo llorar no es muy de macho pero he hecho daño a personas que significan todo para mí las únicas personas que significan algo para mí Miguel Ángel hasta la próxima semana gracias la próxima semana Adolfo gracias a ti